Les habla Griselda Llaner Estrepo, la ministra de Trabajo de Colombia. Estoy en el Consejo de Bogotá, muy contenta. Tengo que felicitar a Horacio José Serpa, al Consejo de Bogotá, a la directora administrativa, al sindicato de Bogotá, a todos los trabajadores, porque hoy firmamos el pacto de teletrabajo que va a permitir que de los 600 trabajadores de Bogotá un número importante vaya a teletrabajo, mejorando condiciones de todo el mundo. No solamente para ellos, sino mejorando la vida de los bogotanos. Porque son un número importante de personas que no se van a transportar en los transportes públicos de Bogotá, que no van a tener que movilizarse de su casa, que van a compartir no solamente una responsabilidad laboral, sino compartir desde sus casas con su familia y que va a entregar otra manera de trabajar. Esta es una iniciativa que inició en este gobierno desde el presidente Santos en el 2008 y que hoy tiene un número muy importante de cerca de 100 mil trabajadores en teletrabajo, pero la meta es 120 mil, con un número de empresas muy importantes del sector público y privado por todo Colombia. Así que estimulo a más empresas en Bogotá para que se vinculen al teletrabajo y felicito al Consejo de Bogotá por hacer partícipe al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Tecnología, muy importante porque esta es una agenda construida con el ministro David Luna, quien hace todo el soporte tecnológico y además toda la formación a los teletrabajadores y a los empresarios. Así que felicitamos en nombre del Gobierno Nacional, al Consejo, a todos sus concejales, al presidente Horacio José y muy importante, a todos los trabajadores y al sindicato que le apuesten a hacer realidad esta iniciativa del teletrabajo para el Consejo.